Si me ves que a veces callo no me beses Que no ves que me haces daño que me mientes Que me tratas de ocultar algún amor Que tan solo soy un juego sin valor para ti Si me ves que estoy llorando no te acerques Déjame agotar mis ansias de aceptarte Déjame engañarme y fin que confusión No me digas que me quieres por favor hazlo así Tu beso tiene otro sabor, me duele Más justo como un tonto este dolor Tu beso tiene otro sabor, me duele Ya no lastimes más mi corazón Si me ves que estoy llorando no te acerques Déjame agotar mis ansias de aceptarte Déjame engañarme y fin que confusión No me digas que me quieres por favor hazlo así Tu beso tiene otro sabor, me duele Más justo como un tonto este dolor Tu beso tiene otro sabor, me duele Ya no lastimes más mi corazón Ya no lastimes más mi corazón Más justo como un tonto este dolor Tu beso tiene otro sabor, me duele Ya no lastimes más mi corazón Más justo como un tonto este dolor Más justo como un tonto este dolor